maría simma 1915 a 2004 visitas de las almas del purgatorio la vida de la mística austríaca maría simma por glenn de lerb las fuentes primarias de este artículo son the amazing secrets of the souls impergatory escrito por sor emmanuel mellard y también el libro get us out of here por nick y elz maría simma nació el 2 de febrero de 1915 en sondag austria era la segunda de ocho hijos su madre y su padre eran campesinos pobres y la familia vivía a duras penas eran humildes campesinos católicos que tenían una fe sencilla pero muy devota en dios alrededor de los siete años maría comenzó a sentir una fuerte llamada a ayudar a los demás ya sea a través de la oración y el sacrificio en la vida religiosa como monja o como misionera laica con esta idea en mente le dijo a su madre que nunca se casaría su madre le respondió bueno ya veremos cuando tengas 20 años y a esto maría contestó está firme en mi interior o entraré en el convento o trabajaré en otro lugar del mundo donde pueda ser de ayuda a los demás sin embargo a los ocho años cayó muy enferma de pleuresía y neumonía y esto perjudicó y debilitó su salud durante muchos años después sin embargo la llamada y el deseo de servir a dios ayudando a los demás siguieron creciendo a lo largo de su adolescencia formativa y a los 17 años recibió el permiso de sus padres y de los superiores religiosos para entrar en el convento del sagrado corazón de jesús en holt tirol austria sin embargo al cabo de menos de un año la madre superiora le comunicó que era demasiado débil y enfermiza para los rigores de la vida religiosa en su convento particular por lo que se vio obligada a abandonarlo aún decidida a ser monja solicitó el ingreso en las domínicas de talbach austria pero después de sólo ocho días la madre superiora le comunicó que estaba demasiado débil para la vida en su convento por lo que de nuevo se vio obligada a marcharse poco después por tercera vez buscó ser admitida como monja esta vez con las franciscanas en gozau suiza pero una vez más no era la voluntad de dios y al poco tiempo la maestra de las candidatas le dijo que por desgracia era demasiado débil para los rigores del trabajo misionero y con este último rechazo se dio cuenta de que dios no la quería como monja sino que su apostolado era ser una laica soltera que viviera en el mundo entre sus compatriotas pasó gran parte de sus días realizando tareas domésticas y de costura ayudando en la granja y en las fincas de los alrededores y cuidando a los niños de los vecinos sobre todo vivía cada momento con un espíritu de amor oración y devoción a dios y al prójimo viviendo su fe católica lo mejor posible y cabe destacar que desde muy joven su madre le había enseñado a rezar frecuentemente por las pobres almas del purgatorio por lo que esto también formaba parte de su vida desde la infancia un hermoso milagro ocurrido durante su infancia uno de los momentos más felices de mi infancia ocurrió cuando tenía 15 años más o menos en 1930 uno de mis hermanos y yo trabajábamos en una granja de baviera cuando solicitamos trabajo allí el granjero nos había prometido claramente que siempre podríamos asistir a la misa dominical pero no tardé en llegar a la conclusión de que esta promesa sólo era válida para mi hermano pero no para mí esto se debía a que casi todos los domingos por la mañana la mujer del granjero se ponía misteriosamente enferma e insistía en que me quedara en casa para atenderla en lugar de dejarme ir a la iglesia con mi hermano pronto se acercaba pentecostés y volvía a preguntarme qué haría la mujer del granjero la noche anterior al domingo de pentecostés estaba completamente sana y por eso esperaba con gran expectación que pudiera ir al santo sacrificio de la misa a la mañana siguiente pero a las nueve de la mañana del domingo volvió a ponerse enferma de repente con un misterioso dolor de cabeza y me dijo sin tapujos que tenía que volver a quedarme con ella porque no podía dejarla sola cuando estaba enferma estaba destrozada a la una de la tarde el dolor de cabeza la abandonó y me dijo que podía irme salí corriendo y rodeé un edificio desocupado detrás del cual había un banco con una vista tranquila allí lloré desesperada por haberme perdido de nuevo la santa misa que tanto me gustaba y en un día de fiesta tan importante de repente me vi rodeada por una nube de palomas blancas que se posaron lentamente a mi alrededor en la hierba estaban por todas partes en la hierba en mi regazo a mi alrededor en todas partes se quedaron por lo menos una hora mis lágrimas de tristeza se convirtieron rápidamente en lágrimas de alegría y me envolvió una felicidad tan grande que todo lo demás desapareció entonces se fueron después se lo conté a mi hermano pero no se lo dijimos a nadie más durante las semanas siguientes preguntó a los agricultores vecinos si había palomas blancas o pichones en la zona y la respuesta fue siempre la misma no había ninguna no creo que otra experiencia de mi infancia me haya tocado tan profundamente como ésta era pura belleza visitas de las almas sufrientes del purgatorio en 1940 llegó la primera visita de un alma santa un alma difunta del purgatorio maría tenía 25 años el alma santa de un hombre se le apareció en una visión una noche se paseaba de un lado a otro en su habitación a los pies de su cama confundida le llamó y le dijo quién eres pero no recibió respuesta entonces saltó de la cama y trató de agarrarlo diciendo cómo has entrado aquí vete pero él no respondió y cuando ella lo tocó desapareció sin embargo tan pronto como ella volvió a la cama él reapareció paseando de un lado a otro una vez más se preguntó cómo era posible que pudiera ver a ese hombre pero no hablarle ni tocarle pensó para sí misma bueno mientras no se acerque a mí y se quedó observándolo y al cabo de un rato desapareció y ella se quedó despierta reflexionando sobre el significado de lo ocurrido al día siguiente fue inmediatamente a ver a su párroco el padre alfonso matt para contarle todo lo que había pasado después de explicarle todo le dijo que podría ser una pobre alma del purgatorio si alguna vez vuelve a ocurrir algo así no digas quién eres sino que necesitas de mí a la noche siguiente el hombre volvió a aparecer de repente de nuevo paseando de un lado a otro esta vez maría preguntó inmediatamente que necesitas de mí el hombre se detuvo de repente se volvió hacia ella y le contestó por favor haz que se recen tres santas misas por mis intenciones y entonces seré liberado y entonces desapareció inmediatamente y maría dijo fue entonces cuando supe que era un alma pobre al día siguiente volvió a contarle a su párroco el padre alfonso matt lo que había sucedido y se rezaron las tres misas solicitadas el buen sacerdote le dijo también que procurar a hacer siempre lo posible para ayudar a las almas que pudieran acudir a ella pronto vendrían más almas del purgatorio pidiendo sus oraciones y sacrificios y así comenzó un apostolado de por vida por las almas santas durante los siguientes años sólo acudieron a ella dos o tres pobres almas cada año pero con el paso del tiempo cada vez eran más las que acudían a ella solicitando su ayuda mediante oraciones y sacrificios sin embargo desde el principio hay que señalar que maría nunca buscó la visita de las almas del purgatorio nunca las invocó ni las canalizó de ninguna manera ellas siempre vinieron a ella sin que las buscara de hecho las almas santas le han dicho que es dios en su gran misericordia quien les da permiso para acudir a ella para obtener sacrificios y oraciones para que su tiempo en el purgatorio sea menor de hecho durante una entrevista realizada por la hermana emmanuel se le preguntó lo siguiente cuál es la diferencia entre lo que usted vive con las almas de los difuntos y las prácticas del espiritismo ya sea por médiums o psíquicos etcétera no tenemos que invocar a las almas no intento que vengan en el espiritismo la gente trata de llamarlas esta distinción es bastante clara y debemos tomarla muy en serio si la gente creyera una sola cosa de las que he dicho me gustaría que fuera esta los que se dedican al espiritismo llamar a los muertos mover mesas y otras prácticas de ese tipo piensan que están convocando a las almas de los muertos en realidad si hay alguna respuesta a su llamado es siempre y sin excepción satanás y sus ángeles quienes están respondiendo las personas que practican el espiritismo a divinos brujos médiums etcétera están haciendo algo muy peligroso para ellos mismos y para los que acuden a ellos en busca de consejo están metidos hasta el cuello en la mentira está prohibido estrictamente prohibido invocar a los muertos en cuanto a mí nunca lo he hecho no lo hago y nunca lo haré algunas cosas importantes que las almas santas le han enseñado a lo largo de los años las almas santas le han dicho repetidamente que la mayor ayuda que pueden obtener de los que están en la tierra es el ofrecimiento de la santa misa además de la misa el santo rosario y el vía crucis son muy beneficiosos para ellas cualquier sacrificio que hagamos incluso los más pequeños ofrecido específicamente por ellos tiene un gran valor a los ojos de dios y disminuye en gran medida sus sufrimientos y el tiempo en el purgatorio las pobres almas le han dicho que incluso la más pequeña oración o sacrificio es como dar un vaso de agua fresca a un viajero reseco en el desierto más árido normalmente se le aparecen con sus ropas normales es decir las que más usaron en vida y a menudo tienen la apariencia de alguien que ruega y desea ayuda a veces aparecen algo angustiados pero se supone que esto es para provocar la compasión de maría normalmente se le presentan con el mismo aspecto que tenían en la flor de la vida pero los niños y los adolescentes siempre aparecen como lo hacían justo antes de morir y si bien es cierto que hay algunos niños en el purgatorio su purgatorio no suele ser muy largo ni doloroso ya que durante su vida a menudo no pudieron cometer ningún pecado grave ya que no alcanzaron mucho entendimiento o discernimiento y por tanto no son responsables en la medida en que lo es un adulto las almas santas también le han dicho que hay muchos muchos grados en el purgatorio y que las partes bajas del purgatorio son las más difíciles y las más purificadoras y es donde van los que tienen pecados graves severos es decir los pecados graves que no han sido perdonados en el sacramento de la confesión a medida que cada alma repara sus pecados cometidos contra dios y contra el prójimo se va purificando poco a poco y por tanto avanza lentamente hacia los niveles superiores del purgatorio las almas que se le aparecen a maría son casi siempre almas que residen en los niveles superiores del purgatorio esencialmente cuanto más arrepentido y apenado esté uno por los pecados cometidos contra dios y el prójimo durante su vida más rápido progresará de los grados inferiores a los superiores del purgatorio la mayor queja de las almas del purgatorio el abandono por parte de sus seres queridos según maría la mayor queja de las almas del purgatorio es como son olvidadas casi por completo por sus familiares y seres queridos que se quejan con razón de no recibir ninguna ayuda espiritual de aquellos a los que ellos mismos ayudaron tanto en vida que pocas oraciones se ofrecen por ellas incluso en sus funerales sin embargo la oración es precisamente lo que más necesitan todos los hermosos memoriales celebraciones tatuajes etcétera hechos y entregados en su honor aunque puedan ser bien intencionados en realidad no hacen nada por ellos y de ninguna manera ayudan a aliviar su sufrimiento y o purificación las pobres almas le han dicho a maría que como ya no poseen un cuerpo físico ya no pueden hacer sacrificios por sí mismas en reparación de sus pecados tampoco pueden dar físicamente una o varias ofrendas en petición de una o varias santas misas para sí mismas esencialmente sólo pueden ofrecer a dios sus oraciones y el arrepentimiento por sus pecados por lo que en muchos aspectos están casi desamparadas y se ven obligadas a confiar en la misericordia de dios en la ayuda más extraordinaria y bendita de la virgen maría en las oraciones de los santos en el cielo y en las oraciones y sacrificios de la iglesia y de todos los pueblos aquí en la tierra y sobre el hecho de que incluso las oraciones más pequeñas pueden ayudar a los vivos y sobre todo a los difuntos maría simma compartió una historia con nick y elz puede darme un ejemplo en el que una oración muy pequeña haya marcado una gran diferencia si todas las oraciones más pequeñas son escuchadas déjeme pensar así y aquí también se trataba de un alma pobre que vino a mí hace algunos años un hombre apareció una noche y después de haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado se quedó de pie frente a mí y me preguntó me conoces tuve que responder que no entonces me recordó que muchos años atrás en 1932 cuando yo tenía sólo 17 años había viajado conmigo brevemente en el mismo compartimento de un tren a hall austria entonces sí que me acordé se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión y yo sentí que debía responderle diciéndole que no era una buena persona para derribar cosas tan sagradas esta respuesta le sorprendió y molestó y me dijo todavía eres demasiado joven para dejarme sermonear por ti y yo no pude resistirme a ser un poco grosero y le respondí aún así soy más inteligente que tú eso fue todo hundió la cabeza en su periódico y no dijo ni una palabra más cuando llegó su estación y salió del compartimento simplemente recé en voz baja jesús no dejes que esta alma se pierda y ahora que estaba conmigo me dijo que esa pequeña oración le había salvado de perderse para toda la eternidad la historia del cura y la mujer maría simma nos cuenta la siguiente historia una cosa muy importante es aceptar antes de morir todo el sufrimiento que dios nos ha enviado se dé una mujer y un sacerdote que estaban en el mismo hospital con tuberculosis la mujer le dijo al sacerdote le he pedido al señor que me dé la oportunidad de hacer mi purgatorio aquí mientras estoy viva a esto el sacerdote respondió no me atrevo a pedirlo y justo en ese momento estaba una monja que había estado allí escuchando esta conversación cuando ambos murieron de tuberculosis el sacerdote se le apareció a la monja en una visión y le dijo que la mujer había ido directamente al cielo mientras que él tuvo que pasar mucho más tiempo en el purgatorio por no aceptar su sufrimiento y ofrecerlo a dios en reparación de sus pecados aquí dios nos da la importancia del valor de nuestros sufrimientos son ofrecidos con amor los sufrimientos de la tierra valen mucho más en reparación de nuestros pecados que los sufrimientos del purgatorio por esta razón una enfermedad importante antes de morir puede ser en realidad una gran bendición y gracia de dios según maría las almas santas le han revelado lo siguiente que los sacerdotes y las monjas deben llevar siempre sus hábitos en la medida de lo posible que los ministros extraordinarios de la eucaristía deben ser usados muy raramente es decir sólo cuando sea absolutamente necesario que los sacerdotes y diáconos deben hacer todo lo posible para distribuir la comunión a los fieles aunque les lleve más tiempo hacerlo que se evite en lo posible recibir la sagrada comunión en la mano que se debe evitar en la medida de lo posible tomarse de las manos durante la oración del señor y el signo de la paz después de la oración eucarística ya que ambos son una distracción de jesús que está presente en el altar y que debemos concentrarnos sólo en jesús durante este importante momento de la misa que los perros son los animales más odiados por el diablo y los demonios porque son los animales más cercanos y útiles para la humanidad que fuera de la santísima virgen maría san jose es uno de los más grandes santos que aboga por las almas del purgatorio los ángeles especialmente san miguel arcángel y también el propio ángel de la guarda de las pobres almas son también muy poderosos para ayudar a obtener misericordia y abogar por su causa ante dios también es muy importante cualquier santo al que la persona haya tenido devoción durante su vida maría también señaló que el patrón de las pobres almas del purgatorio es san nicolás de tolentino las almas santas también le han revelado a maría que es el día de navidad cuando más almas se liberan del purgatorio y luego también el viernes santo el día de la ascensión el día de todos los santos y la fiesta de la asunción historias de maría sima que revelan el poder del rosario y de los sacramentales para nosotros y para las almas pobres se te ha aparecido alguna vez un alma pobre pidiéndote que reces un rosario con ella si eso ocurre una vez que puedo recordar ahora fue en los años 50 cuando tomaba un tren desde blu era un día en el que viajaba mucha gente así que elegí como suelo hacer de todos modos el último vagón del tren entré y pronto encontré un compartimento en el que sólo había una mujer sentada así que me uní a ella ni siquiera me había acomodado cuando ella procedió a sacar un rosario de su bolso diciendo ahora aquí hay alguien que va a rezar un rosario conmigo mi primer pensamiento fue si haces esto con todo el mundo no me extraña que esté sentada sola pero por supuesto me alegré de rezarlo con ella y mientras lo hacíamos nadie más entró en nuestro compartimento al terminar ella dijo gracias a dios y se fue al instante así que allí estaba yo sentado solo en el compartimento vacío con mucha gente pululando por todas partes ni por un segundo hasta entonces tuve el presentimiento de que había sido un alma pobre sacramentales la historia de una vela encendida cada sábado por las almas pobres maría simma dice conocí a una mujer que había hecho a las almas pobres la promesa de encender una vela bendita por ellas todos los sábados uno de esos sábados su marido le dijo o deja eso no tienes que hacerlo es anticuado y los muertos son felices no necesitan eso y no me importa lo que les hayas prometido la mujer por supuesto se entristeció pero aún así quiso seguir adelante con ello pero sin ser desobediente con su marido así que pensó muy bien lo meteré en la estufa de leña donde george no lo vea él no ha perdido nada allí así que se adelantó y lo puso allí cerrando la pequeña puerta que por cierto tenía una pequeña ventana luego salió de la casa y al poco tiempo volvió su marido cuando se disponía a tirar algo miró hacia la estufa y para su sorpresa vio algo de luz en su interior esto le desconcertó y abrió la puertecita para mirar dentro para su gran asombro poniéndose algo pálido no sólo vio la vela encendida sino que alrededor de ella había seis pares de manos perfectamente dobladas conmocionado cerró la puerta y esperó a que su mujer volviera cuando lo hizo le dijo porque pones la vela dentro de la estufa mejor ponla aquí sobre la mesa las almas santas y la recepción de la comunión en la mano y el uso de ministros extraordinarios de la eucaristía maría era muy tradicional en las creencias y en la práctica de la fe católica y estos puntos de vista según ella se debían a lo que las almas santas le habían enseñado por ejemplo estaba muy en contra de la recepción de la comunión en la mano según ella las almas santas le enseñaron que recibir la comunión en la mano era una ofensa a dios y además que los obispos que habían impulsado esta práctica en sus diócesis habían cometido un grave sacrilegio y tendrían que pagar muy caro por ello en el purgatorio de hecho las almas santas habrían contado que cierto obispo tiene que permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo aparentemente por esta misma razón y también afirmó que hay un obispo que va a tener que quedarse en el purgatorio hasta que se anule el permiso de la comunión en la mano en su diócesis para ilustrar este punto ella afirma que ninguno de los papas hasta ahora dará la comunión en la mano ni lo han permitido nunca en la diócesis de roma el papa es el obispo de roma además maría estaba muy en contra del uso de ministros extraordinarios de la eucaristía y consideraba que sólo debían usarse en casos extremos de nuevo dijo que esto era algo que las almas santas le habían enseñado no era muy favorable a la televisión y ella misma no veía la televisión parecía pensar que en general estaba bien ver la televisión para las noticias y con fines educativos pero consideraba que la mayor parte de la programación era pecaminosa maría permaneció soltera y vivió sola toda su vida en un pobre y sencillo chalet en el pueblo de montaña de sontag austria a lo largo de los años recibió innumerables cartas de personas de todo el mundo en busca de consejo y ayuda espiritual y pasaba muchas horas al día respondiendo a estas peticiones por escrito y en oración en la medida de sus posibilidades pasó su vida dando consejos espirituales y consuelo a innumerables almas además de ayudar a las pobres almas del purgatorio mediante sus oraciones y sacrificios diarios nunca aceptó donaciones o regalos de nadie y vivió de su jardín y de su hábil trabajo de costura maría creía tanto en garabandal como en mediugorie y a menudo hablaba en apoyo de estas dos supuestas apariciones marianas maría simma pasó de esta vida a la eternidad del 16 de marzo de 2004 concédele el descanso eterno señor y que la luz perpetua brille sobre ella que su alma y las almas de todos los difuntos descansen en paz amén maría simma ora pronobis dios les bendiga deos les bendiga Gracias por ver el video